Le voy a contar, seguimos con el tema de Navarro. Fito, que es nadie, es un productor que es pobre, no habla, no hace nada, está acá. Le hice una nota para Jorge Arrial. Es más bueno que... Le quiero agradecer a Pamela David, a Carlos Monti, a los compañeros. Ese video es muy viejo, tiene un año y medio, muchachos. Lo sacó Arrial en su página como nuevo, pero es viejo. Ahora, le digo a Arrial, mirá los códigos que hay diferentes entre vos y yo, Jorge. Por eso no sé cómo te tiene América. Cuando vinieron los audios de tu hija, cuando vinieron los audios de tu hija acá, yo no los quise pasar al aire, ¿se acuerdan? Y es más, fui tan caballero que dije, yo también tuve problemas con mi hija, y realmente esto no me causa gracia ni me parece periodístico. Pero vos volviste a decir renovado y volvés hecho mejor ser humano. La verdad, qué bien que lo disimulás. Cuando me dis 3.8, como no llegás a los 4 puntos, empezás a apelar a la mugre, a la basura, a la carroña, para ver si podés subir. Te voy a contar, Jorge Arrial, cuando vino acá las grabaciones de tu hija hablando de vos, yo nunca las pasé. Cuando alguno me mandó de vos a decir, por ejemplo, que eras operador político de Scioli, o que blanqueabas guita, o que eras testaferro, yo no lo creí, por supuesto, y no lo dije. Cuando, te cuento, Arrial, para que sepas, ¿no? Cuando tuviste un problema con la niña Loli, que la niña bailaba con los de, ¿cómo se llama este conjunto jujeño? No, cordobés. No, sos un ridículo. Honestamente, un come mierda. Ayer Pamela, David y Carlos Monti no quisieron poner el video. Y Udica me llamó, le dije que no, y dijo, ok, va a haber perfecto. Gustavo Sofovich, Vila, toda América. Pero vos estás desesperado. Yo ahora voy a ir a América a laburar en marzo. Y seguro voy a hacer algún puntito más que vos. Pero estás desesperado por tener un punto de rating. Y empezaste a comer mierda, no, andás buscando los cadáveres para comerte las tripas. Estás terminado. Estás terminado. A mí me gustaría que si querés tener rating, explique el torneo de tenis en Tigre, tu vinculación con Sergio Massa, tu vinculación con Scioli, tu socio, el pelado. Antonino, esa es la fábrica de ropa esa que tenía, que me mandaron a decir, caídate. Sí. Un montón de cosas con la... Jorge, hablá de vos. Si la gente, cuando volviste, querían que le cuentes de vos, no de los demás. ¿Qué te había pasado? Realmente. Bueno, igualmente ya te conocemos. Ya sabemos quién sos. Pero sinceramente me parece que tenés mucho que explicar vos antes de hablar de mí. O antes de hablar de Navarro. Me parece. Igual te di la nota, vino de Cordobés y se la di. Y le expliqué todo. Y te agradezco. Me dice, no, pero Jorge hablo bien. Yo no, la verdad que me chupo un huevo que hablo bien o mal. Pero esto es viejo, lo que están diciendo es viejo. Tiene un año y medio. ¿Qué están haciendo? ¿Televisión blanco y negro? ¿Por qué no hablan del tamaño del pene de Pedro Cuartucci? Es viejo, chico. Así no se hace revolviendo mierda. Hablá de los teatros que llené. Hablá de la censura, de los pañuelos verdes. Hablá de todas esas cosas que hay tanto para... Hablá. Hablá de Cristina un poco. Pero realmente me parece... No sé. A mí no me van ni me vienen. Es reflotar un momento bochornoso de mi vida profesional, que es asqueroso. Es asqueroso. ¿Qué fue el inicio? Que fue el inicio de todo, claro. El inicio de toda la campaña armada por el jefe 007 de Parrilli y el procesado Máximo y Navarro y un grupo. ¿Y ustedes qué le hicieron la segunda? Porque honestamente hay muchos que comen mierda que se regodearon. Pero ese video dio vuelta y estuvo en todo lado. Sí, ya fue bien. Ya lo pasaban hace un año y medio y la gente te llama y te dice... Lo único que hiciste... Lo que pasa es que esto lo hacías mucho cuando estaba mi mujer viva, de hacer la mierda con los videos y todo. Lo único que hiciste fue reflotar una historia de mierda. Y ¿sabés qué? Mirá si yo mañana agarro las grabaciones de tu hija y las empiezo a pasar nuevas y digo, miren lo que dice la hija de Real de Real. Y yo sé que eso está cicatrizado, que termine. Y no me hagas plano americano. Y te pongas el plano y decís, babi, fuiste al pasto. Con mis hijas no, que lloran. Yo nunca hice llorar a tus hijas. Acá tus hijas lloraron y no por mí. Yo nunca hice llorar a tus hijas. Nunca. Esta es la costumbre de 10 años de decir, mis hijas vieron esto y lloraron. No, no, pero no por mí ni por nadie. No habrán llorado por vos, pero por mí no. ¿Ok? Así que dejá ese chumerío barato, berreta, ese análisis de la porquería que ya pasó. Es más, hace un año y medio ya me había olvidado y aparece el video ayer en primicia ya, como si fuera una primicia. Es mierda. Eso es mierda. Eso es periodismo de mierda. Te merecé los 3.8. Y ojalá saca el video mío y te lleve a 3.9. ¿Ok?